Y continuamos con más aquí en K-Pop Music y vamos a agradecer al Instituto Tecnológico Palmer College que nos ofrece lo mejor en educación de diferentes carreras profesionales como administración, contabilidad, enfermería, cosmética, dermatológica, informática, todo, absolutamente todo lo ubicamos a 50 metros de la Panamericana Norte en la Avenida Santa Luisa 333 Muchas gracias Instituto Superior Tecnológico Palmer College Ahora sí, vamos a enviar dos canciones más Tenemos a las chicas de I.O.I con la canción Very, Very, Very que ha sido ganadora de diferentes premios Además, ¿quieres saludos? Te va a costar Además, en una reciente entrevista de las chicas de G-Frame ellas dijeron que ya tenían celulares porque habían conseguido el primer puesto Sí, es raro, ¿verdad? Les dan celulares cuando consiguen el primer puesto en una lista y ellas tienen un grupo cerrado con las chicas de I.O.I. Se llevaban muy bien y bueno, pues esperemos que esto perdure durante mucho tiempo También tenemos a J-PAR, pero ¿quién es J-PAR? ¿Tú quién crees que sea J-PAR? A él En realidad Ya quisieras tú, te van a matar, vas a ver En realidad, él iba a debutar como el líder de Tupién Pero cuando estaba como aprendiz, él expulsó, él declaró, ¿cómo se podría decir? Él manifestó su descontento, su rechazo hacia Corea del Sur Recordemos que él vino de Estados Unidos Entonces, ustedes saben cómo son los coreanos Las críticas empezaron a llover y él se retiró de Tupién y se fue a Estados Unidos Y ahora es una exitosa, es un exitoso artista Que está, no me lo haces eso, es un exitoso artista que está creciendo Su popularidad, sobre todo a nivel mundial Yo tengo amigas que les encanta J-PAR Y a quién no, ¿verdad? Está súper genial Vamos con J-PAR y su, Dios mío, y su canción Que no me ha escrito la canción Y su canción Vamos con la canción Adelante Y su canción No, 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 no Qué leo, quiero hablar unанием, ¿igg dedi? Me haunden, ¿iggú? , ¿qué empieza ya? I'm sorry babe 어머님이 친구들이 해줬던 말들 잊으면 안돼 Oh no 미안 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 하지만 아직 난 네 맘만 믿고 남을 수는 없어 너무 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 좋아하면 그때 말해줘 No, 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 no 조심조심조심 해야 해 I'm sorry babe 네 눈빛이, 너의 말이 아무리 내 맘을 흔들어도 Oh, no, 미안, 미안, 미안하지만 조금만 나를 향한 마음을 더 보여줄 수 있는 No, 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 no 너무, 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 너무 좋아하면 일단 말해줘 Mejor chacu 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 chac ��면 그때 말해줘 256 La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!